Raimundo Maravilla, oriundo de aquí, de San Bartolomé Coro, Raimundo, cuéntanos, estamos viendo aquí que bueno pues por un lado las máquinas trabajando, tratando de sacar el tule y el carrizo y bueno pues tú tienes una actividad que le das trabajo bueno pues a muchos artesanos de aquí de la región, de San Lucas Pío seguramente, de todas partes hasta de Pascaro vienen por él también, si entramos en la lancha y pues con el manchete hacemos unos trocecitos por aquí, así es lo que le quepan a la lancha, el pecho, después lo carremos en Bernadas para atenderlo y pues ahorita aquí como lo veo aquí tendido, para secarlo, ya se le pasó el todo este pero por lo regular lo quieren más, al limonado para las figuras, más verdecito pues. Más o menos cuánto tú le sacas por semana, por día, cómo es? Mire por día dependiendo, pues de hecho uno viaje unos 5 manovitos por día, 5 ya, si de hecho unos 2 viajes por 10 manovitos por día. Y a cómo lo comercializas? Aquí damos el rollito, aquí 80, pero hay bultos grandes, pues ya se maneja por más más bultos y es lo doble, pues ya será lo doble, un 60. Qué es lo que hacen con este tule cuando está ya seco, entre verde y seco? Entre verde y seco, pues como le digo, mucha gente viene y se lo llevo aquí para este, para artesanía, otra gente que viene del estado, para el cilantro, para la lechuga, para todo eso lo ocupan, vienen truques grandes a cargar aquí con nosotros. Estamos aquí en el Zapatolomeco Oro, cuando quieran venir aquí por unos bultitos de tule, aquí estamos en sus órdenes, aquí pueden llegar, aquí está el tendido de toda la gente, varios compañeros y pues los invitamos a todas las personas que puedan venir. Ya nos hacía falta unas máquinas para que dejaran pues el camino bien como se ve, porque hay mucha lechuga, aquí es una parte, pero adentro hay muchísima lechuga también, que viene de los canales de Morelia, pues cuando sube el agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!